No importa el lugar, el sol es siempre igual Hola, soy Brenda Carolina Fisca, reina de Presidencia Roque Sainz Peña Quiero desearles a todos los sainzpeñenses un feliz día del amigo Sé que por esta situación no podemos tenerlos presentes de manera física Pero sí lo podemos hacer en nuestros corazones Para que luego, cuando todo esto pase, poder volver y reencontrarnos Eres mi amigo, no importa nada más